Corte 44 Hola, muy buenas tardes, este es un corte informativo. Al dar a conocer la décimo tercera edición del programa de actividades por el Día Mundial del Riñón con el lema Riñones y Salud de la Mujer, el jefe del Servicio de Nefrología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Guillermo García, advirtió sobre el limitado acceso de mujeres con enfermedad renal crónica a los programas de diálisis y trasplante de riñón. Del 5 al 9 de marzo se llevará a cabo la campaña gratuita de detección de enfermedad renal en las unidades del Hospital Civil, las Jornadas de Enfermería y Fomento a la Prevención Renal, para cerrar con la gala premier del día 10 de marzo en la Feria Internacional de Cine en Guadalajara, que será a beneficio de los pacientes renales una oportunidad de vida hace. Los exportadores de Jalisco buscarán llegar a Honduras a partir de agosto para continuar con la diversificación de mercados. El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros, informó que el objetivo es colocar 1.500 millones de dólares en productos, el equivalente al 15% de las importaciones que los hondureños hacen de Estados Unidos. En una primera etapa, 30 empresas jaliscienses de todos los sectores explorarán el mercado de Honduras, país que produce poco y prácticamente importa todo de Estados Unidos, Asia y Europa. Yo le agradezco su atención y también lo invito a que se quede en el Canal 44 en una hora más noticias.